Hola mis erizos XD Como lo vieron en el titulo, les traigo un tutorial de como instalar Sunky.mpg para android que te lo dejo en la descripcion y comentario fijado Por mediafire Y antes que te vayas te queria decir que vayan a ver estos dos videos Ayudenme que esos videos sean populares por favor crack Si no me ayudan que los dos videos sean populares El coco les jalara las patas XD A eso se le llama estrategia MADRES QUE PEDO Crezco mi like legendario Les recuerdo tambien darle mucho amor a mi instagram El cual encontraran abajo en la descripcion Hasta la proxima